Bienvenidos a ser podcast, bienvenidos a ser aventureros preparados, porque os vamos a llevar de Patagonia a Alaska. Estaremos ahí con la gente de nomaexpedicion.es, que son unos chavales maravillosos, Marina y Abraham. Estaremos también dando una vuelta por la India con José Luis, Chema, Ángel. Se viene luego un debate muy interesante entre Ana Spilicueta, Darío Rodríguez y nosotros sobre el rollo este de que a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 nos da por batir retos, por salir al monte y liarla y terminar rescatado por la Guardia Civil. En fin, que esto es ser aventureros, que arranca ya, que hoy no os vais a quedar indiferentes, como siempre. Comienza en la cadena SER, ser aventureros. José Antonio Ponseti. Comienza en la cadena SER, ser aventureros. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a SER Aventureros, un fin de semana más. Aquí o está el estudio, que no entra nadie o estoy más solo que el caballo del malo. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal va toda vuestra jornada? Este fin de semana mágico que tenemos por delante. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER, en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta, en Melilla. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Ay, Dios, qué ilusión hablaros hoy aquí, porque la semana que viene os hablaré igual, a la misma hora, todo igual, pero habrá cambiado la hora, que lo sepáis. Lo digo porque si hoy tenéis algo que hacer esta noche, acordaros que en algún momento, raca, le ganamos una hora a esto. Algún día abriré el melón, porque yo también soy de los de abrir el melón, que estoy harto del cambio de hora, pero harto. Que nos dejen ya de una puñetera vez en paz, que esto es una cosa de Hitler y de un mundo que no es nada que tiene que ver con el nuestro. Pero bueno, después de esta pequeña rajada inicial, hola Ángel Colina, ¿qué tal estar? Buenos días. Buenos días, director, ¿qué tal? Pues estaba escuchando atentamente. Emocionado, supongo. Y estaba emocionado, sí, porque es que esto que has dicho de la hora, es verdad, o sea, parece, es increíble, pero ahora ya que empiezan a cortar los días, el cambio ese de hora, por ejemplo, aquí en Vega de Paz, donde estoy yo ahora, que ya la semana que viene no estaré. Sí. Te voy a decir una cosa, a esa hora, a las, a las, ahora empieza ya a las siete y media, ya ocho, ya empieza a ser de noche aquí. Claro. A las, a las seis y media ya está, ya está, ya es de noche, o sea, es tremendo, o sea, cómo te acortan los días, yo no, yo no, yo no soy partidario, yo no sé, yo sé que hay gente que es partidaria, yo, yo creo que yo no cambiaría nada, no sé, yo creo que opino pues lo mismo que tú. Ya que, ya que estén, ya que estén quietitos con el jugar con el reloj y a que se dediquen a otras cosas. Chema Rodríguez, buenos días, ¿qué tal estás? Aquí también estoy absolutamente de acuerdo con lo del cambio diario, siempre y cuando nos dejen el de verano, es decir, que no vaya a ser, que no cambie la hora para dejarnos el de invierno, entonces no. Claro, tú quieres el que tenemos ahora, el que cambia esta noche, no, el que cambia esta noche, no, exacto, el que tenemos. El que tenemos, entonces quiere lo mismo que nosotros en el fondo, claro. Pues es la primera vez que estamos de acuerdo, Chema. Sí, 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 señor, pues ya mira, ya podemos, ya podemos cerrar el programita por hoy. Yo tengo una curiosidad con Chema, con quién nos va a sorprender hoy, fíjate. Pues prepárate, agárrate que vienen curvas, que yo ya tengo, no voy a decir nada porque luego dice que le reviento la sección, pero yo ya sé de qué viene hoy. Y te digo una cosa, si en casa tienes un queso de esos redondos, Ángel... A correr. No. Bueno, pues si tienes uno, igual haces deporte hoy. No te digo más. Ya tengo una pista, ya sé de qué va. Muy bien. Oye, por cierto, antes de que arranquemos con todas las secciones, con todo lo que hay que contar con los invitados de hoy, que vamos a estar por México, que están Marina y Abraham, la gente de Nómada Expedición, que estuvieron con nosotros hace dos años, más de dos años, casi tres. 2020, yo creo que fue, ¿no? Sí, y les dijimos, oye, porque ellos iban cruzando desde Patagonia a Alaska. Os llamamos dentro de un par de años o tres a ver qué tal os va y por dónde andáis, joe. Les está costando. 2022, con Seti, creo que fue, en 2022. Pues no lo sé. No, en el 2021, creo. Sí, sí. No sé. Bueno, da igual. Pero total, que les está costando subir. La subida les está costando. Van a llegar, con un poco de suerte, en el 2030 y muchos a Alaska. Y luego estaremos también con Ana Zpilicueta y con Darío Rodríguez, porque el otro día Ana colgó algo de lo que aquí habíamos comentado hace un montón de tiempo, y es los datos de los senderistas veraneantes en la zona de Huesca, que es curioso que la gráfica de edad de los rescatados en el monte coincide. O sea, 30, 40, 50 y 60. Parece ser que cuando cumplimos años, pero años redondos, ¿eh? O sea, cuando cumplimos los 30 o los 40 o los 50 o los 60… ¿A ti te pasó con Seti eso? Pues no, 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 pero la gente se pone como un reto. Y da, ¿qué es mi cumpleaños? ¿Que voy a cumplir 50? Yo qué sé. Pues me hago la neto. Error. Oye, por cierto, yo creo que lo que ocurre… Pero… Espera, espera, que dejo a Chema. Dame un segundo, Ángel. Dime Chema y luego dices tú, Ángel. Dime Chema. No, que lo que sí creo que ocurre en esos cambios es que uno necesita que los rescaten. A lo mejor no necesariamente… Bueno, luego lo hablamos, lo hablamos con nuestros protagonistas. A lo mejor no necesariamente de la montaña, pero un rescate a los 50 o los 60 te viene de puta madre. Luego lo vemos y lo hacemos con nuestros protagonistas. A ver qué tal. Dime, Ángel, que me voy a ir… No, que de eso iba mi comentario que no quería dejar pasar, Bajoni, de ninguna manera, es el rescate que ha hecho la Guardia Civil en Huesca esta semana pasada, en un rescate peligroso de tristes con el helicóptero a medio metro de la pared. El de Riglos, ¿no? El de Riglos, yo creo que es. Creo que lo he visto. Bueno, sí, bueno, fue en Huesca. Sí, sí, en Huesca fue. Fue espectacular. Es decir, el dominio y cómo se la juegan ahí, porque es que están a medio metro de la pared, las hélices del helicóptero, que un golpe de viento te manda allí y adiós. Ya, ya, es lo que hay. Le voy a pedir a Chumi que me ponga un poco de musiquita porque voy a recordar una cosa. Vamos a estar haciendo programa, lo que aún no sé la hora, el próximo siete, ¿verdad? Rebeca, no me equivoco, es el siete. Nosotros volamos el seis, pero el programa lo hacemos el siete, en el Centro de Estudios Levaniegos en Potes. Vamos a estar en el Centro de Estudios Levaniegos en Potes y vamos a hacer ahí el camino un poco y luego vamos a estar en ese Centro de Estudios. Porque hay gente que me está escribiendo y me está diciendo, oye, vais a estar por Santander. Sí, pero vamos a estar a un ratito de Santander, vamos a estar en el Centro de Estudios Levaniegos en Potes. Si os queréis venir y estar con nosotros, oye, por la mañana sé que vamos a hacer al menos tres o cuatro kilómetros del camino y vamos a estar riéndonos y pasándonoslo bien. O sea, que si estáis por ahí y os apetece compartir, os podéis venir. Incluso, mira, voy por si acaso y así Rebeca trabaja y va a mirar un poco el email. El seraventureros arroba, arroba, ¿qué más? Prisarrad, cadenaser.com, seraventureros arroba cadenaser.com. ¿Estás seguro de eso, eh? Porque lo estoy diciendo ahora mismo, eh? Seraventureros arroba cadenaser.com. Si queréis venir, dejadnos vuestros nombres para tenerlos controlados, por si acaso, que estaremos ahí, eh. Insisto, ya sabéis que vamos a estar, el lugar de grabación va a ser el Centro Estudios Levaniegos en Potes. No sé la hora, pero sí que sé que va a ser el día siete. Entiendo que va a ser en torno al mediodía, porque por la mañana haríamos el camino y luego grabaríamos el programa. O sea, que a quien le apetezca, chicos, si estáis por la zona, queréis tener ese día, pues una excursión o un día distinto, os podéis venir con nosotros. No, no, no creo que quepamos muchos. Si os volvéis locos, bueno, ya miraré, pero seraventureros arroba cadenaser.com y ahí nos escribís y si os queréis venir, estaremos ahí. Dicho lo dicho, sube la música que vamos a por la primera de cambio. Venga. Mira, antes de ir al primer invitado, me voy con José Luis Angulo, que le tengo por la India y que acaba de llamar así de emergencia. Angulo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues bien, todo bien que se puede estar cuando está o no por la India. ¿Dónde andas? ¿En qué? Pues se puede estar bien, hombre. ¿Dónde, en qué lugar estás de la India? Pues, pues mira, estoy en una ciudad relativamente mediana que se llama Tirán y en concreto en el estado de Arunachal, Prades. ¿Y eso? ¿Mediana que son cuántos habitantes, José Luis? Verás, 300. No, no, es pequeña, es pequeña. Pensad que este es un estado que está poco poblado, es un estado fronterizo con Bután, fronterizo con las chinas, una zona de estas que se llaman geoestratégicamente complicadas y no es una ciudad para nada grande. Así que es una zona muy diferente a otras zonas de la India, es una zona budista, por este lugar es por donde en su momento escapó el Dalai Lama, en la actual Dalai Lama, y bueno, es como si hace frontera con Bután, frontera que no está abierta para los extranjeros, para los occidentales, y bueno, pues es un estado evidentemente budista, un montón de templos budistas, todo el, incluso las facciones, la gente son muy tibetanas, y realmente es como pues para la gente que ha estado viajando por el Tíbedo, ha estado viajando por Bután o por ahí, pues casi, casi es muy, muy similar. Y escúchame, ¿os podéis mover con tranquilidad, todo bien o no? Sí, bueno, es un estado, nosotros hemos entrado desde Asán, que es otro estado, bueno, pertenece a esos que llaman las Siete Hermanas, que son siete estados del noreste, y nosotros hemos entrado por Asán, y al entrar en el estado de la Luna Chalpradesh hay que llevar unos permisos especiales, o sea, no vale solamente el visado, que obviamente para llegar a India pues hay que tener un visado de India, y luego hay que tener un permiso especial para moverse por esta zona, hay mucho ejército indio, bueno, esta zona de Luna Chalpradesh, los chinos, si miráis cualquier mapa, no son fronteras reconocidas por los chinos, los indios consideran que este es un estado que les pertenece por un tema de unas firmas que hicieron en su momento cuando la India era británica y firmaron con los ingleses, y los chinos nunca reconocían esa frontera, siempre dijeron que los, el gobierno tibetano, hablamos de mil principios de siglo, los reyes tibetanos en ese momento no tenían, digamos, potesta para afirmar nada, y por lo tanto ellos no reconocen que este sea territorio indo, y para ellos lo denominan como Tíbet del Sur. Es una zona, como digo, hay muchísimo militar, si miráis por internet, pues es una zona donde hay muchísimo ejército indio, que es el que nosotros vemos, porque estamos en India, y hay muchísimo ejército chino en el otro lado que no vemos, tienen una especie de acuerdo entre los dos países, de que aunque están muy armados, y el otro día vimos un cartel que ponía, pues, un problema, una solución, la artillería, o sea que imaginaros... O sea, son muy dialogantes, es una zona donde la gente habla, y ha llegado muy bien todo el budismo, y todo lo de la paz, ya veo, ya veo... Claro. Oye, José Luis, ¿y qué tal se han recibido? Espera, 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 Ángel, remata, remata José Luis y luego Ángel. Claro, digamos, hay un acuerdo no firmado entre los chinos y los indios, que a pesar, como digo, el ejército están armados, pues no se agreden militarmente, pero sí que de vez en cuando, más de vez que de cuando, pues se lían a manporros, y realmente hay muertos, hay muertos, hace poco hubo un conflicto entre militares, y dime tú, ¿y por qué me has mirado y no te has mirado y tal y cual? Y hubo veintitantos muertos, o sea que, bueno, afortunadamente... Oye, ¿cómo mola el sitio que ha sido José Luis, eh? Recomiéndamelo... Eso, digamos que el visitante normal, el turista normal, no lo ve, no lo percibe. Además, son muertos que no tienen importancia para ellos, esas víctimas normalmente que se dan de vez en cuando ahí. Bueno, es verdad, ¿no, José Luis? Lo que decía Ponseti, una cosa es el ejército y, bueno, pues la situación que hay a nivel de estatus china y demás, y luego la gente, sí, la gente súper tranquila, como digo, aquí la religión que impregna es el budismo, por lo tanto, bueno, es otra historia, el territorio es un territorio conflictivo, fronterizo y, por lo tanto, pues problemático. Pero el turismo realmente no lo percibe. ¿Y vosotros qué tal sois recibidos los turistas, digamos, por la población, me refiero? ¿Pasan de vosotros o sois recibidos? No, no, bueno, somos una rareza, es decir, la gente nos para, nos hacen fotos, porque, bueno, es una zona con muy poco, son unos estados que hasta hace relativamente poco, 10, 12 años estuvieron cerrados al turismo, por lo que digo que fronteras geopolíticamente complicadas y están cerradas. Ahora mismo, a los turistas que venimos, que somos cuatro, nosotros llevamos ya prácticamente una semana y no nos hemos cruzado con nadie, con nadie, con ningún occidental. Entonces, bueno, lo que es la gente, cuando vas por un mercadito, entras en un monasterio, entras en un tal, pues la gente te recibe cordialmente, ya te digo, te piden fotos, porque, bueno, les hace mucha gracia, pues al igual que nosotros venimos y nos hace gracia hacer fotos a la gente, pues a ellos, pues te miran como, o menos decir que sea el primer blanco que ven en su vida, pero desde luego, no muchos han venido por estas zonas. Muy bien. Eh, si nadie tiene nada más para José Luis, le vamos a dejar que continúe el viaje. Oye, ahí también se come súper picante, ¿no? Como siempre. Ahí sales con el culo. Sí, eso es un clásico, cuando preguntas y ellos te dicen, a little bit, un poquito picante, pues, bueno, me encanta el picante y la verdad es que lo disfruto, pero la gente que viene conmigo no, no son muy de comidas picantes y ya saben que es a little bit, es un poquito más picante de lo que nos gustaría. Pues mira, va a estar divertido esto, porque nos vamos a ir de picante a picante, según dice Chumi, porque te vamos a dejar a ti en la India mientras picoteas y nosotros nos vamos a ir a México, que tampoco está mal de picante por ahí. Pues tampoco está nada mal. Amigo, un beso enorme. La semana que viene hablamos contigo. Un abrazo. La semana que viene seguimos por la India, así que hablamos otra vez. Qué bien, pues ya nos lo cuentas. Abrazote. Ok. Lo dicho, hace casi tres años, Nómada Expedición, a Marina y a Abraham nos contaron su aventura de que arrancaban en Patagonia y que, bueno, irían cruzando, que su objetivo era Alaska y nosotros, que somos muy buena gente, dijimos, bueno, os damos un par de años a ver qué tal y ya nos contáis cómo va la cosa y si ya estáis cerca, ¿no? En dos añitos, dos añitos. Bueno, hemos dejado casi tres y no están cerca ni de broma, que están encallados, se han ido encallando en todos lados. Yo solo hacía que verles en las redes, encallados, país latino, que llegaban, que les gustaba, que no sé qué, patapam, probando. Por cierto, yo no sé qué ha hecho Abraham, si estará bien o estará sentado y haciendo esta conexión desde la taza del váter, que le vi ayer o antes de ayer beber aguas de todo tipo raro, o sea, de cacahuete, de no sé qué, que sabían a Navidad. Mira, me estuve riendo y yo solo diciendo, pero ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre que va a reventar esa barriga que tiene? Pero bueno. Marina, ¿cómo estás? Abraham, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Hola, ¿qué tal? Qué ilusión escucharos. Oye, os veo bien, os voy siguiendo y veo que las cosas progresan adecuadamente, como diría el médico. ¿Dónde estáis exactamente ahora? Mira, la verdad que estamos gozando, estamos en Puerto Escondido, auténtico paraíso mexicano. Muy bien. Y por suerte, y por suerte no estoy en el baño como acabas de enumerar, ¿eh? Yo creo que el haber pasado ya por 17 países de nuestra amada Hispana América me ha hecho tener el estómago a prueba de bombas. Qué gracia. Tú, Marina, te veo provocándole y que pruebe todo, ¿eh? Y que no se pierda ni una. Yo no sé si tú también haces lo mismo, porque a ti no te he visto. Así es, así es. Sí, sí, normalmente sale primero Abraham y luego salgo yo ahí. La verdad que probamos los dos. Y como bien dice Abraham, nada, pues eso. Yo creo que ya, pues después de ya, pues eso, casi cuatro años por aquí, ya tenemos el estómago un poquito más acostumbrado. A ver, no, hacemos locuras, pero sí que es verdad que, oye, probamos todo en la calle, en los mercados y por ahí, y de momento todo en orden. La venganza de Montezuma no ha llegado a nuestro cuerpo. Así me gusta. Ahora les dejo a Ángel y a Chema que os pregunten, pero antes de eso, para oyentes que a lo mejor os están escuchando por primera vez en Ser Aventureros, que no tuvieron la oportunidad hace casi tres años de escucharos. No os alarguéis, en un par de minutitos, contarnos cómo empieza esta aventura, por qué, y esos 17 países que ya lleváis cruzados camino de Alaska. Pues nada, la verdad que, pues eso, como bien has dicho al principio, viajamos en una furgoneta, nosotros viajamos en una furgoneta camper y estamos recorriendo el continente de América. Empezamos en Argentina. Lo primero que hicimos fue ir hasta la Patagonia y tenemos como objetivo llegar a Alaska. Entonces, bueno, esto se ha ido dilatando en el tiempo un poquito, pues porque, uno, amamos viajar y, dos, hemos empezado por un continente fascinante y, como bien dices, los países latinos nos atrapan y nos atrapan y nos atrapan. Entonces, se ha ido dilatando en el tiempo. Ahora mismo nos encontramos en México. Este es nuestro país número 17 en esta aventura por América y el año que viene, en verano, pues estamos calculando que estaremos llegando a Alaska y ya estamos un poco en el tramo final, pero bueno, todavía queda más de un año de viaje, así que eso es lo que hemos estado haciendo en estos años. Viajar por furgoneta por América. Me apuesto contigo, Marina, que el año que viene todavía no habéis llegado a Alaska en verano, sino tiempo a tiempo, pero bueno. Yo ahí lo dejo, me juego con vosotros lo que queráis, lo que queráis. El jugo ese de cacahuete que estaba bebiéndose el otro día, Abraham, yo me lo bebo. Espera, espera. Consetit, te acepto el reto. Hacemos una cosa. Si el verano que viene estamos en Alaska, hacemos un especial. Ser aventureros en Alaska. Venga, yo te compro la idea y vamos todos, no lo dudes. No vamos a caber en vuestra camper, que lo sepáis. Vamos a estar apretados, pero vamos todos. Checho, os tomamos la palabra. A ver, Ángel, Cheva, que os toca a vosotros. Yo quería preguntar, bueno, realmente se lo pregunto a Marina, porque es la que veo en redes, que es la que más vende el producto y tal. Y te quería preguntar, tenéis 177.000 seguidores, si no estoy mal informado por lo que he visto. ¿Eso es una pequeña ayuda para vosotros, digamos, desde el punto de vista económico, para vuestro viaje o realmente no es muy importante o es muy importante? Pues la verdad que es muy importante. Nosotros solventamos el viaje única y exclusivamente creando contenido en redes sociales, aparte de Instagram, que es en la que tenemos ese número de seguidores. También es muy importante para nosotros el canal de YouTube, donde también tenemos 140.000 seguidores. Y TikTok, donde tenemos 340.000 seguidores. En todas las redes nos llamamos Nomad Expedition, por si alguien quiere ir ahí siguiendo el viaje. Y la verdad que es súper importante, porque aparte de crear una comunidad súper bonita, tenemos una comunidad que siempre decimos ahí plurinacional y pluricultural, porque la gente se va sumando a medida que vamos pasando por los países. Al final, en hablar castellano, pues en el continente de América, pues es una maravilla. Entonces, es muy importante aparte de esto, porque creamos comunidad y la gente nos va recomendando, nos va ayudando, vamos interactuando. Pues esa sensación de estar muy lejos de tu casa, pero a la vez sentirte acompañado. Bueno, pues aparte, como hoy en día es sabido, pues ser creador de contenido y estar en redes sociales, pues es un trabajo. Y gracias a ese trabajo, pues vamos generando los ingresos mes a mes y vamos viajando y le puedo comprar a Bran sus agüitas de sabores y sus picas de paquete. Oye, ¿y cuál es la clave de vuestro éxito? Pues no sé, yo creo que la naturalidad y ir contando así un poco, pues eso, la naturalidad, siempre positivos, siempre alegres, pues también estamos haciendo algo que nos gusta mucho y bueno, también hay una clave ahí que bueno, aunque a mí en Instagram se me oiga siempre la voz, porque sí que es verdad que yo soy la que produce lo de Instagram, realmente el editor y quien edita los vídeos importantes, que son los que están en el canal de YouTube, es Abraham, ¿eh? No le voy a quitar mérito, porque él es el editor que es el que ha aprendido y el que lo hace ahí de manera bien profesional, es Abraham, que la verdad que sí, como bien dices, Ponseti, parece que no, pero hay mucho trabajo detrás. Hay mucho, ¿eh? Soy consciente de ello, a mí que también me toca hacer muchas cosas en redes profesionalmente por tema de la... es que es un curro extra, vamos, es otra tortura. Chema, cuéntame, que quieres preguntar tú también algo. Sí, yo quería dos cuestiones. Una, ¿cómo pasasteis de Sudamérica a Centroamérica por el Darién? Bueno, por allá no se puede, imagino, no sé si fue en barco o cómo lo hicisteis. Y segundo, cuando lleguéis a Alaska, la idea es continuar hacia otro continente o hacer un receso ahí. Pues mira, te contamos un poco. Lo del Darién fue todo una cuestión, ¿no? Porque realmente, ya sabes que con la selva, ya saben todos los que escuchan que con la selva que hay ahí, son 80 kilómetros en los que no se puede pasar, ¿no? Y entonces, nada, llegamos a Cartagena de Indias y hubo que meter la furgoneta dentro de un contenedor. Y nuestra furgoneta medía 10 centímetros más que el contenedor marítimo típico que todos tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, la gente que te ayuda para que lo metas, tiene ya su sapiencia, hubo que bajar presiones y entró, pero a centímetro, centímetro, ¿eh? Qué fuerte. Realmente fue... Te veía ahí con la lija, lijando el techo de la furgona para que entrara. Bueno, la siguiente opción es quitar la rueda. Claro, con una radial tuvimos que cortar una parte del portaequipajes porque no cabía. ¿Quién me dice? Entonces sí que entró a centímetro. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué hicisteis? ¿Lo volvisteis a soldar o qué hicisteis? No, no, no. Esa parte se quedó en Cartagena de Indias. Esa parte se quedó, la tendrá algún chatarrero. Hay que ir soltando el astre. ¿Y encima sabes lo que pasa? Ese curso es un monopolio, es un monopolio y te cuesta casi lo mismo. Hacer ese cursecito que es un día de navegación hasta Panamá que enviarlo a Europa. Qué fuerte. O sea, que te cuesta una pasta, vamos. Sí, sí. Eso costó unos 2.200 euros por ahí, ¿no, Marina? Sí, en euros un poco más igual. Sí, 2.400, una cosa así. Solo mandar la furgoneta y luego tú viajas en el avión, que por suerte Colombia y Panamá están súper conectados. Sí, sí, sí. Eso no es problema. Y la segunda parte que os preguntaba, Chema, lo de después de Alaska, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos o seguimos ahí? Pues bueno, realmente, como bien vosotros sabéis, este continente es inabarcable. Así que se han quedado muchas cosas en el tintero. Así que después de que lleguemos a Alaska, porque queremos cumplir, ir haciendo las maletas, porque queremos cumplir esa fecha de llegar en verano, luego queremos recorrer con más tranquilidad, si cabe, Estados Unidos, Canadá, México. Y tal vez, tal vez, estamos sopesando, nos está pidiendo toda la audiencia, todos nuestros seguidores, que volvamos al cono sur. Así que bueno, ahí está. Sí, todavía la realidad es que no sabemos. Como bien dice Abraham, el plan es llegar y también disfrutar Alaska. O sea, nosotros somos súper amantes de la Patagonia. Entonces creemos que cuando lleguemos a esa parte también del norte, de Estados Unidos y Canadá, que va a ser muy similar en muchos aspectos, en otros no, hay osos, por ejemplo. Entonces queremos disfrutar bien esa etapa. O sea, no tenemos como ninguna prisa por terminar el viaje. Y luego, pues eso, seguir disfrutando de otras partes de Estados Unidos, Canadá y México, que son países que son enormes. Entonces, bueno, una vez que lleguemos a Alaska, pues luego seguiremos como despidiéndonos de este viaje, pero muy lentamente. Hombre, dos cosas. La primera, en Alaska hay una rotonda, que es la típica, que llega a todo el mundo y ahí das a hacer la rotonda y haces un giro y ya vuelves para abajo. Y la segunda es que no os acabáis, Canadá. Estados Unidos no lo sé, pero Canadá a mí es un lugar que me fascina. Y ahí podéis, vamos, pasar un año o dos. Porque lo que pasa es que entiendo que es un tema de papeles y que no debe ser tan fácil quedarse tantísimo tiempo, ¿no? Creo que te lo tienen que dar a tema de visados. No sé si están limitados. Pero es fascinante. O sea, que vamos, tenéis para subir y bajar. Como digo yo, Patagonia, Alaska, Alaska, Patagonia, Patagonia, Alaska. Tenéis para un montón de años, ¿eh? O sea, que lo que queráis. Sí, total, total que sí. La verdad que es así. Si la furgo aguanta, hay que darle caña. Hasta que diga que no quiero más, hay que darle caña. Claro. Bueno, y luego siempre tienes el plan B, porque a la que estés en Estados Unidos, en Canadá, sabes que es muy fácil cambiar de furgo y comprar una nueva. Supongo que a esta le tendréis un montón de cariño, que encima vais enganchando todos los adhesivos, habidos y por haber, que en lugar que pasáis, adhesivito que le ponéis, banderita que le cae a la furgo. Pero que creo que, bueno, que si en un momento dado os hace falta o le cambiáis el motor y otra vez para adelante. Tú, que para eso está. Tenemos algunos viajeros amigos que han, tenemos algunos viajeros amigos que han comprado en Estados Unidos y nos han dicho que es muy fácil y que encima hay un mercado gigante, ¿no? Como todo en Estados Unidos, con muy buenos precios. Sí, sí. Por eso os lo digo cuando lleguéis ahí. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos citas pendientes nosotros. Una, el verano que viene, si estáis en Alaska o no, con el jugo, el agua esa de cacahuete que sabía a Navidad, dijiste, ¿no? Que sabe a no sé qué de Navidad. A ver, Ponseti, tal vez cuando nos veamos voy a estar bastante más delgado, ¿no? Porque esas visitas al baño que te pueden producir y esas bebidas que todavía no han pasado, te hacen que bajes unos cuantos kilos. Que, oye, nunca viene mal, ¿eh? Hacer esos lavados, ¿eh? Bueno, tenemos esa cita. Y si no, tenemos el programa en Alaska, que esa también sería buenísima. Esa es, esa es la suya, esa es la suya. Esa es la buena. Marina, yo creo que Ponseti se está subiendo al carro. Ahora nos falta cumplir a nosotros. Nosotros vamos a cumplir. Oye, ¿de México qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y ya con esto os dejo. Pues nada, mira, México, de hecho ahora, como ha bien dicho Abraham, estamos en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Vamos a pasar por aquí ahora Día de Muertos, que es fecha súper importante aquí en el país. Y encima estamos en uno de los estados en los que más ferviente se celebra, así que estamos con muchas ganas. Pues de aquí el plan es seguir recorriendo México, pues tenemos que pasar por Ciudad de México y recorrer un poco, ver cómo hacemos la ruta por el país. Y nada, luego ya es encarar Estados Unidos, Canadá, y llegar a Alaska, pues eso, para el verano. Ahí un poco, pues, con las fechas. Claro, tenemos una visita si ir por Baja California o si ir por Monterrey. Vosotros igual nos podéis tirar algún tip, que ya sabemos que os encanta. A ver, Chema, Ángel, ¿qué recomendáis? Es que a mí Baja California me mola, pero Monterrey también, yo sé. Chema, cuéntame. Yo sin duda iría por Baja California. Es decir, que tiraría por la costa, por arriba, por arriba, y no dejaría de recorrer Baja California. Y les diría que ya que están en Puerto Escondido, visiten muy cerquita. Hay un pueblecito muy pequeño que se llama Puerto Ángel y cerca una playa que se llama Cipolite, que cuando yo estuve hace 30 años, pues aquello era un lugar absolutamente virgen, que ahora seguramente no lo es, pero que debe ser muy bonito. ¿Habéis estado ya en Cipolite y en Puerto Ángel y por ahí? Sí, justo estuvimos el fin de semana pasado y ahí estuvimos. Sí que es verdad que entiendo que está un poquito más desarrollado que hace 30 años, porque esta zona sí que es verdad que ha tenido un crecimiento, pero está súper bonito. Qué educada estás, Marina. Está un poquito más desarrollada. Debía haber gente verapatada. No, no, la verdad que estaba súper tranquilo. Sí que es verdad que hay mucho surfista, hay mucho ambiente surf, pero está tranquilo porque además ahora aquí es temporada baja, todavía se están yendo las lluvias. Entonces, de verdad que estaba muy tranquilo y como bien nos dice Chema, en un ambiente súper hippie, súper surfer, es la única playa oficialmente reconocida de México como playa nudista. Entonces, también había gente practicando nudismo. La verdad que es súper tranquilo y se come un pescado riquísimo. Sí, sí, y aparte, si alguien lo quiere ver, nuestro último vídeo está justo allí. En YouTube, sí. Pues ya sabéis, nomadexpedición.es, les tenéis en redes, les podéis encontrar en todos lados, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Chicos, que se os quiere mucho, que os seguimos vigilando y que hablaremos con vosotros en unos meses, a ver qué tal vais y a ver quién va para Alaska, si nosotros, vosotros o nadie. Nos encontramos en la ronda esa. Claro que sí, muchas gracias. Que sepáis que siempre os escuchamos, ¿eh? Lo sabemos y que sepáis que os queremos un montón. Un buen viaje, familia. Y chau, chau, chau. Chau, chau. El humor está en la ser. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron, venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas. Y llegó llorando el hombre, dijo, solo he llegado hasta las sesenta y tantos, no podía. Es usted abogado, ¿verdad? Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes, no. Los últimos los ahorcaron este mes. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, yo hablaba al principio del programa que si teníais un queso redondo en casa hoy podíais hacer deporte. Y con eso no he desvelado nada, Chema. Nada. No, no, ha sido muy discreto. La verdad es que todo esto surge porque la semana pasada les contaba a José Luis y a Ángel mientras estábamos esperando para que empezase el programa una historia que viví hace unos años en un lugar de Gran Bretaña, en Inglaterra. Y de ahí surgió, joder, contarlo en el programa y contar lugares del mundo donde hubiese cosas similares. Y esto es un lugar en la región de Gloucestershire donde el titular es que hay carreras con queso de bola. La gente ahí pasa muy mala vida. Hay mucho pa, mucho alcohol y mucho tiempo libre. Algo pasó, sí, que no es normal de eso. Sí, eso, pero además es una cosa que empezó, vamos a ver, esto tiene mucho, mucho, mucho... Esto viene desde el siglo XVIII o así aproximadamente. Es una región en Gloucestershire donde se produce un queso redondo, denso, duro, que por dentro es cremoso, que pesa unos 5 kilos aproximadamente. Y a alguien se le ocurrió hace muchos, muchos años tirar el... Es una zona de colinas y se le ocurrió a alguien tirar un queso en una colina hacia abajo para que la gente lo persiguiese. Y entonces me imagino que a lo mejor... Me estoy riendo por lo que viene detrás. Claro, 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 porque después esto viene cualquier barbaridad ya. Y entonces estaba en Inglaterra y me hablaron de esto. Entonces el último lunes de cada mes de mayo, que es fiesta allí en esa zona, pues miles de personas se reúnen en torno a la columna, a la colina de Cooper y hacen como si fuera una pista, ¿sabes? El esquí este de cuando se lanzan... ¿Cómo se llama? Como el tobogán, ¿no? Que se... Pues hacen... Sí, bueno, hacen una calle que tiene como 150 metros aproximadamente, pero hacia abajo. La colina es ondulada. Tiran el queso. Hay un maestro de ceremonia que dice preparado, listo, ya. Y entonces el queso sale para abajo, rodando, llega a coger 100, 110 kilómetros por hora y la gente sale detrás, pero no sale detrás corriendo con normalidad, sino que imitan el recorrido del queso rodando, se tiran para abajo, se rompen, y no estoy exagerando, brazos, piernas, esguinces, cuando llegan abajo hay unos forzudos, hay como 10, 15 personas grandes esperando a los que vienen corriendo que no han podido frenar, los paran, y de ahí hay unas ambulancias esperando para llevarse. Te voy a hacer una pregunta muy complicada. El que atrapa el queso, si es que alguien lo atrapa, ¿qué gana? Aparte del queso, entiendo. El hospital gratis. Lo que gana es el queso, es decir, realmente... Tienen una pedrada muy grande. Hay cinco categorías, por edades, por sexo, y de hecho hasta hay una carrera para menores de 12 años, pero esa es cuesta arriba. Es increíble esto, es increíble. Pero tío... No es verdad, pero además... Bueno, que si hay vídeos por ahí en YouTube, que si buscas la historia esta, verás a los tíos rodando por ahí, por el queso, claro, y que se dan unas galletas que dan miedo. Pero es que... O sea, bajan rodando y como un balón que pega botes, igual van... ¡Pam! ¡Pam! Pero una locura. No lo entiendo, porque lo que dice Chema, ¿no? Que termina con brazos, piernas rotas, y si no te rompes el cuello tienes suerte también, claro. Bueno, de hecho, de hecho, un año... Porque además, otra de las problemas que había es que el queso a veces se sale de madre y se va contra los espectadores que están rodando, que están a los lados del circuito. En la zona de rodazgo. Claro, y entonces cuando... Un año decidieron que el queso, en vez de ser un queso de verdad que pesa 5 kilos, lo hicieron como de silicona o algo así para que no dañase cuando golpease. Bueno, se montó un pifostio que al año siguiente tuvieron que volver a cambiar al queso duro, gordo y peligroso. ¿Dónde dices que fue, Chema? ¿Dónde dices que hacen esto? ¿Dónde es? Esto es en la región de Gloucestershire. Está cerca de Bristol, como al oeste de Inglaterra, un poquito al norte de... Es la región de Gloucestershire. ¿Gloucestershire? Vale, vale, vale. Es Inglaterra. Sí, es Inglaterra. Es que no... ¿Dónde es ir a Inglaterra o a Escocia? Vale, vale. Y lo ponéis... Y si lo ponéis en YouTube podéis carreras, queso de bola o algo así y... Y los vídeos son impresionantes, vamos. Yo he estado aquí, claro. Lo que pasa es que no tendremos tiempo, pero claro, estoy mirando lugares en el mundo donde hay cosas similares y otro día lo cuento, pero ahí... No, la semana que viene hacemos una segunda parte que te ha quedado divertido esto, apañado hoy. No adelanto nada, entonces. Bueno, si quieres decir de que nos hablarás, tú puedes... Adelanto un poquito la carrera de caracoles de Florencia o la carrera de máscaras en Japón, la carrera de piruletas en Cuba. Oye, y las carreras de sacos, las carreras de sacos que viven en España antiguamente. Carrera con sillas de oficina en Londres también. Madre mía. Bueno, hay una muy famosa de la que hablaremos la semana que viene que es de carrera con tacones que se da en Lanzarote y hay muchos sitios ya donde las hacen, ¿no? Sí, sí. Carreras con aviones de papel, bueno, bueno, es una cosa... Pues la semana que viene más carreras en la sección de... de Chema. Hoy lo hemos dejado con esa bola asesina de queso. Seguimos. Muy bien. Ser historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el 16 porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas. Más de uno tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de su sordera provenía de ahí, ¿no? Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época pensando que era lo más tecnológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de tosinas muy peligrosas para el organismo. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, cadena Ser. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros pero se tiene un abogado. Bueno, hace unos días coincidía en una red social a ver una historia colgada por Ana Azpilicueta compañera de la Sexta con un humor espectacular más maja que las pesetas según me hablan sus compañeras de ella y a mí me consta que es verdad. Tremenda aventurera y colgaba una historia que era lo que os contaba al principio del programa que nos da cuando cumplimos años redondos 30, 40, 50, 60 por tirarnos al monte a demostrar que todavía somos lo que somos y que estamos en este planeta. Normalmente esa historia termina con rescate de la Guardia Civil o al menos están dentro de los grupos de la Guardia Civil. Ana, yo creo que se nos ha caído pero ahora la recoperemos. Estoy aquí no sé si me oís. Ah, sí que te oigo Ana. Venga, ahí estamos. El que se ha caído yo creo que es Ángel Colina. Total, que Ana me reí muchísimo con tu historia y con que yo sé que tú le das a esto del monte y le das a lo de correr y lo das a divertirte con la vida. Cuéntame que cuando se te ocurrió colgar esto ¿qué pensaste tú? Porque tú debías pensar que estamos todos locos, claro. No, esto fue... ¿Sabes qué pasa? Que yo, aparte de las viñetas me gusta hacer mucho vídeos de humor sobre seguridad en montaña. Sí. Y claro, para hacer estos vídeos me gusta informarme, ¿no? Y además me parece que el humor es como un canal muy bueno para hacer llegar a la gente el mensaje de seguridad, ¿no? En vez de echarle una chapa pues hacer un vídeo así con un poco más graciosete. Total, que estaba ahí un día cuscuseando por internet y me encontré con este informe que es de la gistería de un chico que se llama Alex Fereda que era un informe sobre todos los rescates en montaña. Y de ese año del 2024 y lo vi y digo esto es sangre de unicornio para mis vídeos. Total, que me puse digo voy a analizarlo un poco, ¿no? Entonces me puse a analizar todo el informe que sacaron y el primer titular que era como el primer titular era que la persona más rescatada en España es el senderista en Huesca en verano. Y lo vi y dije ah pues esto no es gracioso esto no digo necesito necesito algo más y empecé a investigar un poco más y de repente cuando vi la gráfica de edad me entró un ataque de risa porque los picos de más rescatados son de repente con 30 años con 40 años con 50 años digo claro cuando nos dan las crisis o sea cuando llega de repente te da una crisis de que he hecho en esta última década no he hecho nada tengo que hacer algo con mi vida y se te ocurre subirte a la neta a la neta en chanclas por ejemplo claro y terminar rescatado claro dime Ángel perdón no no estoy contento que yo ya pasé la edad cesa entonces ya no tengo crisis ya no pillo crisis ya no te da por ir en chanclas a ningún lado qué barba no no ya no ya no oye quería sumar a esta charla a Darío Rodríguez de Desnivel que va a estar con nosotros en Santander en una semana al menos le hemos invitado porque está muy cerca de Potes de donde vamos a hacer el programa y Darío que es gran conocedor y a través de su revista ve todas las cosas que pasan y el rollo que nos da de esas crisis de edad hola Darío qué tal estar buenos días buenos días qué tal qué te ha parecido el estudio que ha hecho Ana y que nos trae y que aparte aparte de que es una crack nos ha sacado y nos ha arrancado una sonrisa porque lo fastidiado de todo esto es que es verdad o sea que ese perfil existe y lo conocemos bueno la verdad que el perfil de que todos han llegado a los 30 40 50 los números redondos los primeros años nuestros cumpleaños queremos cambiar de vida esto es esto es verdad lo único que como periodista claro me ha machas que el tema no me cuadraba entonces he estado también llamando a especialistas el tema que tiene esta gráfica es que desgraciadamente en nuestro país no están centralizados los datos los datos de los rescates no están centralizados tenemos 17 servicios de rescate y hay muchas comunidades en los que incluso está duplicado incluso está triplicado en alguna comunidad y en ningún sitio están están centralizados los únicos datos que existen absolutamente exactos son de de Aragón por Aragón todo el rescate lo lleva a la Guardia Civil y la Guardia Civil sí que tiene los datos absolutamente controlados contrastados y la Guardia Civil que bueno he estado también contrastando con ellos esta mañana lo que me decía es que ellos se mueven por en edades entre 30 a 40 40 por 50 40 a 50 no al hacer las estadísticas no dicen exactamente la edad a la que está a la que está que tiene rescatado bueno Darío ahí entro yo en conflicto porque sabes que conozco muy bien ese territorio y por eso me ha hecho mucha gracia lo de Ana porque yo también hice mis deberes y he hablado con toda la gente del Gramey sabéis que yo llevo 50 años en Menasque que eso es capital general de rescataos a lo largo y ancho del verano este año hemos vuelto a batir récord y claro sí que a mucha gente le preguntan muchas cosas y muchos datos y sí que es cierto que ellos no los dan oficialmente pero que sí que tienen datos a mí me consta que hay un tío en Menasque que al cuarto rescate el mismo verano le dijeron mira cachondo como te volvamos a rescatar te cogemos por el cuello directamente claro eso la Guardia Civil oficialmente no te lo va a decir en la vida en la vida pero me consta me consta que esa operación existió y que este rescatado es conocido y tiene nombre y apellido ¿sabes? o sea de todas formas no dejemos que los datos nos jodan una buena historia y una historia divertida yo creo que sobre todo es eso que es una historia divertida porque este estudio lo pone la persona que hace el estudio al final de él que lo que ha hecho es ir tomando datos de noticias de periódicos entonces sacó todo de medios de comunicación de periódicos es imposible hacer una estructura que tenga que tenga sentido con la realidad pero el titular es fantástico desde luego el titular es fantástico que todos queremos cambiar de vida a estas edades pues eso sí que vamos y quien no tiene un amigo que le ha pasado esto es que yo te puedo dar nombres y apellidos no quiero dar porque algunos son Ana periodistas y son conocidos y no quiero meterles en un jaleo pero puedo dar fe de ello no es que yo voy a cumplir 50 y me voy a hacer y ese me voy a hacer terminó en madre mía en serio que te tuvo que venir a rescatar el crime no me lo puedo creer y además que en esos momentos además que en esos momentos yo creo que en esos 30 40 50 60 los incluyo yo creo que nos rescaten está muy bien y no importa que sea la guardia civil puede estar ahí un grupo de psicólogos es decir que estaría muy bien que nos rescaten a ver dime Ana perdona no digo que esto también suele ser que el informe hace una foto que no es fiel fiel pero hace un retrato más o menos del rescatado pero es que además con los cumpleaños también suelen venir los regalos envenenados es decir tú te has puesto a hacer senderismo cumples 40 y te regalan un piel en un campón cuando no has hecho alpinismo en tu vida entonces te vienes arriba y la lías que eso también los regalos envenenados en los cumpleaños son bastante culpables de los accidentes si es que el año pasado Ángel ¿te acuerdas que nos decían los del Grêmio ¿cómo le llamaban eso? le llamaban el efecto de calón o algo así ¿te acuerdas? que nos lo contó lo bueno de vivir que nos reíamos porque era como venga pasamos por la tienda un abrazo muy fuerte y que cuando quieran ser sponsors nuestros estaremos encantados pasaban por la tienda venga botas pantalón pechubasquero tal no sé qué al monte y decían te llevas el super equipo y puedes hacer lo que quieras pero bueno oye Ana tienes que volver más por ser aventureros te tienes que pasar por aquí más a menudo si te dejas secuestrar yo encantada vamos tengo la estadística independientemente del titular lo que dice es que de 18 a 30 años 31% de rescates de 31 a 40 a 13% y de 41 a 50 a 21% se mueve así por procesajes de edades y lo que hay que hacer una estadística precisamente de esos de los regalos los 40 años los 50 años como influyen en los accidentes hay que hacer una estadística independiente pues lo haremos Darío te vemos en Santander un abrazo enorme amigo nos vemos aquí en Valladolid hasta luego Ana te animas a venirte otro día por aquí por ser aventureros si si encantada vamos muy bien sigue haciendo esas historias que haces que nos reímos mucho cuídate alegro hasta luego chao a la filicueta buscarla en redes que os vais a llevar una sonrisa más de una mañana y más de dos mínima pausa si tenéis 30 40 o 50 o 60 y tenéis planes de iros a la montaña a subir algo mirarlo bien pensarlo dos veces y ahora vamos con Gregorio venga que nos vamos a ver el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar la ventaja del espacio querido Javier y Gregorio ¿cómo estás? buenos días buenos días a todos si te da una crisis esta de 50 o 60 o estás forrado porque esto ha habido o estás forrado y te suben ahí pero si no normalmente es complicado meterte bueno pero te compras un telescopio y si tienes tiempo y puedes ver por ejemplo acaban de descubrir el primer agujero negro triple imaginaros que hasta ahora se habían descubierto agujeros negros solo haces quedarnos sustos eso terminará cerca de la tierra no porque afortunadamente afortunadamente está a 8000 años luz de la tierra han descubierto los científicos del MIT que es uno de los institutos tecnológicos más importantes del mundo porque eso normalmente es una estrella te iba a contar normalmente se han descubierto agujeros negros agujeros negros binarios con un agujero negro con una estrella que todavía no se lo ha comido pues esta vez es un agujero negro en el centro una estrella muy cerca del agujero negro y otra estrella lejísimos del agujero negro fíjate si está lejos que tarda en dar una vuelta completa al agujero negro 70.000 años imagínate que la tierra tardara 60.000 años en dar la vuelta al sol en vez de un año imagínate no veríamos el sol tú y yo es una cosa que hay que cambiar completamente los libros de astronomía porque hasta ahora se pensaba que los agujeros negros se producían por una explosión muy violenta pero no al haber una estrella muy lejos y que haya aguantado significa que hay agujeros negros que se forman de forma muy suave no fuerte no tan violenta efectivamente mucho más suave con lo cual hay que cambiar todos los libros de astrofísica más datos en la página web con una foto hay que cambiarlo hay que cambiarlo y pero bueno y decimos eso está muy lejos pero os traigo otro dato interesante Ramsés a todo el mundo le suena el nombre de Ramsés en Egipto pero ahora hay que ponerle otra acepción Ramsés es el nombre de la nueva sonda espacial de Europa que por primera vez va a viajar a un asteroide muy peligroso y solo tiene tres años para construir esta nave espacial porque el Apophis el 13 de abril del 2029 es decir solo en cuatro años va a pasar muy cerca de la Tierra y ahí hemos de lanzar los Ramsés efectivamente esta nave para estudiarlo porque es bastante peligroso va a pasar a 32.000 kilómetros que es mucho para nosotros pero es diez veces menos la distancia de la Tierra a la Luna es decir que va a pasar en una décima parte de la distancia entre la Tierra a la Luna es decir astronómicamente muy cerca y es un asteroide de 300 metros de diámetro si cayera no voy a poner el nombre de la ciudad pero una gran ciudad la barría del mapa o sea lo que en mi pueblo lo que en mi pueblo dicen un pedrolo efectivamente un pedrolo de verdad entonces va a pasar tan cerca no va a chocar a no ser que tengamos mucha mucha mala suerte no va a chocar y tan mala suerte como que nos vamos a hacer puñera ¿veis? ¿te das cuenta Ángel, Cheva como siempre con Gregor y terminamos en algún momento como lo comentamos siempre previamente los asteroides no son esféricos como los planetas con lo cual predecir exactamente su órbita es muy complicado es decir un viento solar una perturbación del viento solar que le dé más el sol o menos puede hacer variarla porque son como patatas tú tranquilizanos di que sí pero bueno en los próximos 100 años ningún asteroide va a impactar pero este va a pasar tan cerca que los europeos vamos a batir el récord de desarrollo de una misión espacial ya nos hemos gastado 60 millones Ramsés una nueva nave de defensa planetaria así somos los europeos le ponemos nombre egipcio de un egipcio a nuestra nave con un par sí señor gracias Javier Gregory feliz día chicos lo vamos dejando aquí tenéis Chema deberes para la semana que viene que continúas con tus carreras eso es la de caracoles esa la quiero ver yo también la buscaré y y nada aún nos quedan dos semanas para irnos a Santander si queréis ya sabéis seraventureros arroba cadenacer punto com seraventureros arroba cadenacer claro ahí nos vamos y veremos a Darío a todo el mundo ala viva el vino adiós 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 bonitas para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER la radio 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video.